...que ustedes quieren ser escuchados. Lo mismo pasa con el apellido. Eso lo dejamos en lección de cada uno de los graduados. Si bien se les va a entregar un programa en la lista de los totales de todos los graduados, ahí están obviamente el COCO recibiendo su acta de presentación de tesis, que está nombre completo y ambos apellidos. O sea, ahí figura tal cual. Pero en el caso del acto, cuando ya se los nombra para pasar a recibir el diploma, ahí sí les pido que se acerquen y que me lo comenten o me lo puedan mandar por correo electrónico. En este año tenemos 23 mejores graduados, que corresponden a las 5 facultades. En los 23 graduados son los primeros que pasan a recibir su diploma, independientemente de qué carrera o de qué facultad pertenece. Como ya les decía, cada graduado tiene un número asignado de asiento. Este número, si es, lo voy a nombrar rápidamente hoy, tal vez no le presten mucha atención. Sé que a todos ustedes vienen rápido y van a recibir el sistema de las invitaciones de la fechera que se tiene que ir, pero a partir de mañana en las redes sociales estará la lista completa de graduados con su número asignado. Cada una de sus facultades van a tener esta lista también y ese mismo día el personal de protocolo que apoya ahí en el sector de graduados maneja la misma lista por si se olvidan o algo pasa con su nominación respectiva. Quiero por favor informarles, esto es muy importante, este es el acto más importante formal de nuestra universidad. Ustedes seguían la promoción número 30 que hemos tenido en referencia a los actos de colación. Para ello, por favor, les pido el formalismo que se tiene que tener en un acto de colación. No masticar chicle, no fumar, está prohibido fumar y por favor, el tema de los celulares con respecto a las personas que nos están acompañando, tanto en testera como a las personas que dan el discurso, como a sus familiares que estén atentos a su acto. Lo más importante después de tener su tesis es esto. Con esto yo a ustedes ponen, así que por favor, dejen la formalidad, porque la formalidad la dan ustedes nuestros graduados. De igual manera, seguramente ustedes, no sé si alguna vez lo escucharon, la universidad tiene un himno. Ese himno se le interpreta solamente en los actos de colación. Yo sé que no lo conocen. Esa noche nosotros vamos a proyectar dos pantallas ligantes a los lados y tiene letra. Por favor, repitamos la letra del niño. Muchas veces se queda callado y tenemos, desde antes, lo teníamos inclusive en el programa que se les entregaba y no lo utilizamos. Ahora lo van a poner en las pantallas para que los programas de colación. Por otro lado, chicos, el programa que se les va a entregar no se les enviaba a mí. Entonces, por favor, en la filmación de la letra que ustedes van a tener, les estoy hablando de que no hubo ni un solo año que todos en este caso. Yo sé que va a ser calor, por eso tenemos que sentir un orden, por eso tenemos que hacerlo muy rápido, por respeto a ustedes, por respeto a su familia. No es lo mismo que el acto de colación de su colegio, donde lo daban 150, ahora son 436. Entonces, queremos hacerlo lo más rápido posible, pero por favor, no abanico los programas. Eso no va con la formalidad del acto. ¿Ya? Les repito, una vez pasan de desfilar, tienen que permanecer en sus asientos, porque luego del desfile, el presidente de la Administración de Profesionales les hace el juramento profesional y al finalizar, cuando ya son oficialmente graduados, lanzan en el rete como graduados, en este caso, de la promoción 2017-2018 de la URSS. Ya les informé lo del tema del fotógrafo, para la persona que desea tener el contacto de esta persona, tanto del fotógrafo como la persona que nos hará la formación respectiva, cuando pase a recoger su fechera y sus invitaciones, pida la información para que le demos el teléfono, con el contacto directo y ustedes ya pueden tener esa información. Los graduados que hasta el momento tengan deudas de biblioteca, tienen que regularizar su situación para poder participar del deporte.